Hola, soy Pedro y no te olvides de suscribirte al canal, muchas gracias Yo sé tocar y toco un poco, toco batería, toco un poco de piano ¿Proma tu tacetita? Josué, callate ¿Quién es? Ah, que dice que trabaje, no, ¿para qué voy a trabajar? Si trabaja tu mujer para mí Josué, a ver ¿Para qué voy a...? O sea, vos mantenés a tu mujer, tu mujer me mantiene a mí O sea, ¿para qué voy a laburar? ¿Sabe el tema del trono? Que requiere mucho compromiso, mucho compromiso, un club es una familia En vivo acá no hay control, amén Y que requiere compromiso todos los días Poco de satisfacción Guaraní Ruiz Díaz, gracias No se desesperen, no Nico Luco, ¿cómo estás? Mientos de poder No, no, ya nada, no tengo, no estoy diciendo que me alejé hace años Era la única, que dije que aquí Woods, que hice, fuera de joda, aprovechaste cuando te hiciste viral por el parecido al actor mexicano, no Lo que más quiero es reírme más No, no le di bola Pero sí que es siempre azul Ya dos 500 Alma de diamante Suscríbete a la sala de situación del rock argentino Situación de rock, football y sala de ensayo